Hola, buenas noches. En nombre de DMC Perú les damos la bienvenida a la presentación, el webinar de hoy en la especialización en Deep Learning y gracias a cada uno de ustedes por estar acompañándonos en esta ocasión donde vamos a poder compartir con el profesor Marco Santa Cruz, quien ya está con nosotros para la presentación y el webinar de esta ocasión. Brevemente, antes de darle pase a Marco para que lo pueda desarrollar toda la presentación de esta noche, vamos a hablarles un poquito sobre DMC. Nosotros somos una institución que forma grandes líderes y transforma empresas mediante la analítica de datos. En este momento ya acumulamos más de 15 años de experiencia, donde tenemos a más de 15 mil profesionales capacitados. También hemos trabajado con más de 300 instituciones y nuestro equipo se compone con más de 100 expertos en analítica. Además, contamos con más de 50 capacitaciones especializadas y también somos de los principales pioneros de los programas Big Data en el país. Algo muy importante que nos gusta que sepan los alumnos nuevos que van a ingresar a DMC Perú y quienes quieran seguir mencionando, perdón, quienes quieran seguir creciendo, volver a DMC para avanzar profesionalmente en el mundo de la analítica de datos son las características que van a encontrar precisamente con DMC. Primero que nuestras clases son 100% en vivo. Así como estamos desarrollando en este momento la charla, las clases son en su totalidad en vivo. Van a contar con asesoría académica, donde ustedes van a poder resolver sus dudas con un asistente académico en línea y también contamos con la plataforma eLearning, que es muy importante. Esto significa que ustedes van a poder acceder en cualquier momento a materiales complementarios como lecturas, videos, tutoriales, clases grabadas y mucho más. Uno de nuestros temas es Aprende Haciendo, porque desarrollamos casos reales donde incluso les proponemos que sus casos sean del propio sector en el que ya se van desarrollando. También contamos con un proyecto integrador donde ustedes van a poner a prueba sus ideas para convertirlas en soluciones analíticas y, por último, decirles que contamos con soporte técnico para que cuenten con asistencia técnica permanente y acceso a máquinas virtuales en caso esto sea necesario. Pues bien, entonces, así vamos a dar paso al profesor Marco Santa Cruz Vázquez, quien ya está con nosotros. Mencionarles brevemente, si nos están siguiendo desde Facebook, lean la descripción, los va a dirigir hacia un link de Zoom, donde ustedes van a poder enviarnos de manera directa sus consultas y el profesor en el transcurso de la jornada la estará correspondiendo. Sí, profesor Marco Santa Cruz, buenas noches, bienvenido. Ya podemos escuchar. ¿Cómo están? Buenas noches. Muchas gracias. ¿Se me escucha ahí? ¿Sí? Sí, perfecto. Ya, buenísimo. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por todos los que están conectados aquí el día de hoy. Veo que ya hay una buena asistencia y, bueno, realmente primero agradecer el espacio al equipo EDMC porque siempre me permite poder compartir conocimiento de todo lo que es analítica avanzada de datos, machine learning, deep learning. Yo creo que hay mucho tramo por recorrer en lo que es aprendizaje alrededor de esos temas en América Latina en general y me gusta ser parte siempre de una institución que está siempre promoviendo estos conocimientos de forma bastante abierta con estos, por ejemplo, webinars que son totalmente gratuitos. Bueno, me presento, mi nombre efectivamente, Marco Santa Cruz. Yo actualmente trabajo en una corporación multinacional para América Latina y Caribe y Estados Unidos como Head de Ciencia de Datos. De hecho, es una nueva posición que tengo este año, a partir de este año, así que creo que todavía no hemos actualizado esta primera lámina. Antes de eso estuve trabajando en Belcorp como Data Analytics Manager. Antes de eso estuve en Alicorp en Consumo Masivo y, bueno, también estuve trabajando en distintas, en distintas bancas, tanto bancas de inversiones como como banco persona y banco empresa. Eso es un poco de mi experiencia laboral. La verdad es que desde hace varios años ya vengo trabajando alrededor de Data Analytics casi 10 años con distintas herramientas también tecnológicas para la exploración de datos y para el análisis de los mismos, entre ellas distintas nubes como Azure, como Amazon, Google Cloud, distintas herramientas como Tableau, Power BI, Click, Click, entre otras. También distintas bases de datos porque al final uno cuando quiere hacer analítica te das cuenta que los datos están en muchos lugares, en datos en bases relacionales, no relacionales, como Mongo, como Passandra, BigTable, etcétera. Pero más allá de eso, de las tecnologías que yo creo que es importante que uno siempre esté aprendiendo, una de las herramientas angulares dentro de todo lo que me ha tocado hacer es justamente trabajar con Python. ¿Por qué? Porque Python es escalable, ¿no? Python lo podemos llevar a muchos lugares. Podemos desarrollar en Python nuestra computadora y luego llevarlo a un ambiente totalmente productivo, corriendo en containers, en Kubernetes, en Dockers, en la nube, en cualquier nube, porque todas las nubes aceptan Python. Entonces es realmente una herramienta, un lenguaje de programación bastante versátil, bastante flexible. Bueno, yo soy ingeniero de sistemas de profesión, tengo un MBA especializado en Big Data, he hecho distintos programas de especialización, estudios después, uno de ellos en el MIT, otro de ellos en la Universidad de Michigan, en la Universidad de San Diego. Realmente todo al final ha ido sumando y hoy quiero hablarles y darles una pequeña introducción que está muy relacionado a este curso de especialización de Machine Learning y Deep Learning. Y tal vez muchos de ustedes ya han escuchado hablar del tema, tal vez muchos de ustedes ya han aplicado mucho de estos temas, o tal vez algunos de ustedes no, no los han aplicado, simplemente los han oído en la universidad, en el trabajo, o tal vez ustedes mismos están investigando por su propia cuenta y no saben bien cómo abordar cuál es el Learning Path que hay en todo este mundo de ciencia de datos. Incluso hay muchos términos en el aire, a veces que uno no nos termina de aterrizar, ¿no? Qué es ciencia de datos, qué es Machine Learning, Inteligencia Artificial, Data Engineering, cómo todo esto se termina relacionando, ¿no? Data Mining, etcétera. Entonces, nada, vamos a hablar un poco también de ello para que todos podamos estar sobre la misma página, ¿sí? Entonces, vamos a la siguiente, por favor, a la siguiente lámina. Bien, perfecto. Este es un poco el contenido que hoy vamos a ver. Vamos a ver, más o menos, vamos a situarnos primeramente en un contexto en donde estamos parados, en qué punto de la historia estamos parados, que es algo muy importante de entender. Luego vamos a entrar a todo lo que es Inteligencia Artificial, vamos a explicar los conceptos. Vamos a entrar luego a Machine Learning y ver aplicaciones en el mundo real, hablar un poco de esas aplicaciones. Vamos a entrar luego a Deep Learning para compararlo con Machine Learning. y luego vamos a estar viendo una explosión de los modelos de Natural Language Processing o los Large Language Models, que se está hablando mucho, mucho hoy en día. Entonces, vamos, por favor, a la siguiente. Perfecto, entonces, cuando hablamos de una explosión de datos, denme un segundito, por favor, denme un segundo. Ok, cuando hablamos de una explosión de datos, en realidad, estamos, nos debemos quedar cuenta que estamos viviendo en un mundo en donde todas las empresas, antes hablaban solo de las grandes empresas, en realidad todas las empresas, aún las medianas, incluso pequeñas, tienen una gran cantidad de datos a su disposición para poder ser usados. Y yo les he puesto aquí un pequeño ejemplo, ¿no? En este gráfico vamos a poder ver algunas de las empresas tecnológicas más conocidas del mundo cuánta data generan por día y por minuto. Y vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, ¿no? Facebook, tenemos más de 4 millones de posts por minuto. En Twitter, más de casi 350 mil tweets por minuto. Uber, 700 viajes por minuto, etcétera, ¿no? Aquí hay muchas de las aplicaciones, seguro plataformas que nosotros ya usamos, como Apple, como Netflix, algunos usarán Amazon, otros usan, no sé, Tinder, Snapchat, lo que fuera, ¿verdad? El punto es que muchas de estas empresas, el gran éxito que está por detrás, ese es justamente la habilidad para poder manejar grandes cantidades de datos y extraer insights que les permitan llegar luego con acciones comerciales, ¿no? A sus distintos usuarios. Pero acciones comerciales súper inteligentes, súper dirigidas, personalizadas. Todo eso sale a partir del análisis de la gran cantidad de datos que ellos tienen. Esto es algo que está sucediendo en todo el mundo. Está sucediendo en Estados Unidos, está sucediendo en Europa, en Asia, está sucediendo en esta parte de Latinoamérica, está sucediendo en muchos lugares. Cerca del 90% de los datos en el mundo fueron creados en los últimos 10 años. Todos los datos que existen en el mundo. Generamos aproximadamente este número gigante que he puesto de nueva data todos los días, lo que es 2.5 quintillones de bytes. Es un número tan grande que casi hasta perdemos la comprensión de qué tan grande es. Pero eso es lo que estamos generando actualmente de data como humanidad, se podría decir. El problema va a radicar ahora en cómo podemos nosotros extraer información de tanta data. Porque uno podría decir, ah, sí, tenemos más data, es mejor, vamos a poder ser más precisos en nuestras tomas de decisiones. Sí, pero realmente también es más complejo hacer el análisis. Porque probablemente muchos de ustedes han trabajado en algún momento o han tratado de hacer un análisis, han tratado de, no sé, hacer un análisis de ventas o de shares de mercado, de cómo ha performado una determinada campaña o promoción, etc. Están en la industria en donde se encuentran. Y se habrán dado cuenta que al momento de introducir cada vez más y más variables a tu análisis. ¿Por qué? Porque ahora en las ventas uno dice, ah, sí, yo, no sé, vendo algún producto en un canal moderno, no en supermercados. No sé, eres Procter & Gamble, o eres Kimberly, o eres Nestlé, Alicor, qué sé yo. Y te dicen, quiero saber cómo van a ser las ventas en este canal moderno para las distintas categorías en el próximo mes, o en los próximos seis meses. Un típico forecasting, ¿verdad? De demanda por canal. Y te vas a dar cuenta que hay muchas variables que intervienen, ¿no? Antes podrían estar solamente consideradas las variables, no sé, transaccionales, ¿no? ¿Cuántas ventas ha habido en los últimos cinco años de esas categorías? Y probablemente con eso te hubiese pasado y hubiese sido suficiente. Pero ahora tienes información de la competencia, ahora tienes información del e-commerce por donde se compra, ahora tienes información de Rappi, de pedidos ya, de estos third-party deliveries, ¿no? Donde tú puedes pedir rápidamente cosas del supermercado, tienes la hora, las estacionalidades, los momentos en el año en donde pides las categorías, tienes información de los descuentos o de las promociones que cada vez son más dinámicas, cómo han ido performando en el tiempo. Tienes información también geospacial, ¿no? De cómo performan ciertos supermercados que están en ciertos lugares, ¿no? Para ciertos distritos o ciertos niveles socioeconómicos, o si están cerca de lugares urbanos o más rurales, o cerca de lugares donde hay muchos trabajos, bancos, zonas financieras, etc. Toda esa información ahora incide directamente sobre el target o sobre el objetivo que uno quería ponerse a analizar. Y tal vez antes no tenías esa información, pero ¿qué crees? Ahora las compañías la tienen. Si no las tienen, las pueden comprar, porque hay un montón de empresas que se dedican a vender información de mercado, a vender datos. El problema ahora se ha evolcado en cómo podemos encontrar esas relaciones, esas interdependencias en nuestras distintas variables para poder resolver una misma pregunta. Probablemente es una pregunta que se lo hacían hace 20, 30, 40 años, pero ahora tenemos más información para ser más acertados con la respuesta. El problema es que no todos saben hallar la respuesta. Y ahí es cuando vienen a ayudarnos distintas técnicas. Distintas técnicas y entre ellas hay una muy importante, que es la que vamos a hablar hoy día. Pero antes de entrar a esas técnicas, hablemos algo que lo engloba todo, lo que vamos a estar hablando hoy, que es mi inteligencia artificial. Adelante, por favor. Next slide. ¿Qué entendemos por inteligencia artificial? La historia va a ser la siguiente. Si solo analizamos semánticamente qué entendemos por inteligencia artificial, es básicamente un computador que está emulando la capacidad de un humano, artificialmente. ¿Qué capacidad? La capacidad de inteligencia. ¿Pero qué es la inteligencia? La inteligencia viene a ser algún proceso cognitivo del ser humano. Entonces vamos a un poco sacarnos esa idea un poco hollywoodense, ¿no? De inteligencia artificial. Como la que tenemos aquí, ¿no? Que uno piensa en inteligencia artificial positiva y otros piensan en inteligencia artificial negativa, tipo Vicky de Yo Robot, ¿no? Terminator. Y en realidad la inteligencia artificial es una programación implícita. Toda la lógica que hay por detrás, que se construye por detrás, realmente no está programado de forma directa. Así que no sería posible hablar en realidad de una IA positiva o una IA negativa, porque estamos hablando de una máquina, una máquina que sigue un proceso matemático para tomar una decisión, para decir algo. En este caso, ahora que hablamos de inteligencia generativa, que vamos a hablar más adelante. Entonces sería incorrecto hablar de positivo y negativo cuando estamos hablando de algo que es amoral, ¿verdad? Pero entonces, dejando este concepto hollywoodense del lado de inteligencia artificial, que sí es inteligencia artificial, si vamos un adelante, por favor. La inteligencia artificial la podemos encontrar en estos cuatro campos. Porque como habíamos dicho antes, la inteligencia artificial es todo aquel computador y que logra emular algún proceso cognitivo del ser humano. Lo voy a decir nuevamente, es una definición moderna de inteligencia artificial. Hace 40 años no se hablaba de la inteligencia artificial con esta definición, pero ahora es ampliamente aceptada en todos los círculos académicos. Si uno revisa los pasos de aprendizaje del MIT, o los mismos de Google, o los que están sacando ahora en Meta, van a encontrar que esta es la definición aceptada por todos los teóricos en inteligencia artificial. Cualquier máquina capaz de emular algún proceso cognitivo del ser humano. Eso es inteligencia artificial. Hay muchos procesos cognitivos, ¿verdad? Aquí he puesto cuatro que son como tal vez los más representativos o los más importantes, pero no son todos. Por ejemplo, está el razonamiento. Es algo particular el nivel de razonamiento que tiene el ser humano. Muy particular. Como por ejemplo, el álgebra. El cálculo. Es un nivel de razonamiento matemático que lo tiene el ser humano, pero que ahora puede tenerlo también una computadora. Por ejemplo, tu calculadora esa de cuatro operaciones. No sé si todavía existen las calculadoras de cuatro operaciones. Ya hace mucho tiempo que no veo unas. Normalmente ahora todos usan calculadoras en el celular, ¿no? No sé si siguen vendiendo calculadoras de cuatro operaciones, la verdad. Soy un poco desactualizado. Pero esto ya emulaba el razonamiento, emulaba un proceso cognitivo. Tal vez muy básico uno podría decir, ¿no? Pero es una inteligencia artificial básica. El lenguaje natural es algo que no es tan básico. Ahora tenemos inteligencias artificiales que pueden entender el lenguaje natural. Pueden interpretarlo. Incluso pueden contestar. El lenguaje natural es parte de la planificación de procesos, maquinarias. Es también un proceso cognitivo del ser humano. El ser humano planifica sus cosas. Planifica su vida. Tú te planificaste para venir a este webinar. Sabes a qué hora vas a dormir. Sabes que mañana tienes que hacer algo en la mañana. Sabes que primero tienes que hacer algo, segundo, tercero, cuarto. La planificación es algo que las máquinas ya hacen actualmente. Hay gente que se dedica a lo que nos dicen. Los ingenieros, por ejemplo, industriales, ingenieros mecatrónicos. Muchas de las automatizaciones que hacen se trata de justamente planificar las cosas que suceden en una planta. Planificar las acciones, las actividades de las máquinas. Cae dentro de la gran macro, la gran macro disciplina que llamamos como inteligencia artificial. Pero hay un proceso cognitivo muy interesante del ser humano. Hay un proceso cognitivo del aprendizaje. El aprendizaje es algo muy interesante realmente. Y quiero aquí, tal vez, que puedan ustedes escribir por el chat. ¿Cómo creen que aprende el ser humano? ¿En base a qué? ¿Cuál es la materia prima del aprendizaje del ser humano? ¿Qué hace posible que el ser humano aprenda? Por ahí dicen prueba y error. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué creen que es lo clave del aprendizaje? Y es importante que entendamos esto en el ser humano porque de esto consiste todo el tema que vamos a hablar más adelante. Experiencia, práctica, sobrevivencia, la experiencia de otros, asociación, percepción, comprensión. Miren qué interesante, repetición. Todo esto que ustedes están mencionando es correcto. Es correcto. ¿Cómo aprende un ser humano? Bueno, imagínate que eres, imagínate, tal vez les ha pasado, tal vez no, un niño de, no sé, 6, 7 años, está saltando y saltando sobre su cama, ¿verdad? Pasa la mamá, lo ve al niño por la puerta y le dice, oye, Pepito, deja de saltar, te vas a hacer daño. Ay, Pepito, ya se sienta. Se va la mamá y empieza nuevamente a saltar, a saltar, a saltar. O sea, pasa su papá y le dice, Pepito, por favor, haz caso a tu mamá, te vas a hacer daño. Siéntale. Se ve el papá y ¿qué creen que va a ser Pepito? Va a seguir saltando y saltando y saltando. ¿Qué creen que tenga que pasar para que Pepito aprenda que esa actividad es muy riesgosa? ¿Qué creen que tiene que pasar? Probablemente Pepito se vaya a caer de cabeza. No, no es de cabeza, se cae siempre. Pero es que uno suele caerse de cabeza cuando es niño, no sé por qué, la verdad, no sé qué es lo que pasa ahí. Ahí hay un efecto magnético, creo. Bueno, y acto seguido a que Pepito se siniestre, lo que haya que hacer después de ese evento va a ser distinto. Estás seguro que Pepito va a haber aprendido su lección. Pepito, tal vez ya no vuelva a saltar nunca más y mantenga un trauma hasta el día de hoy que ya tiene 40 años. O tal vez haya aprendido a saltar mejor y puso, no sé, colchones debajo en el suelo. O tal vez ahora empezó a saltar pero agarrado de la baranda o la cabecera, qué sé yo. El punto es que después de haber tenido una experiencia, un evento, va a modificar la toma de decisión. Claro, de alguna manera, Pepito, en base a su experiencia, va a optimizar su decisión sobre saltar en la cama. Eso es precisamente lo que vamos a buscar con una inteligencia artificial enfocada en el proceso cognitivo del aprendizaje. Cuando una inteligencia artificial trata o emula el aprendizaje del ser humano, así como lo hemos descrito, con experiencia y una toma de decisión ajustada o optimizada a partir de dicha experiencia, esa disciplina, ese campo, tiene un nombre en particular. ¿Cómo se llama ese campo en particular? ¿Alguien sabe cómo se llama? Tiene un nombre que muchas veces le gustaban decirlo en inglés. Es parte del Deep Learning, pero digamos que el concepto más amplio, la disciplina más amplia, se conoce como Machine Learning, el aprendizaje de máquinas. Entonces, llegamos a la conclusión que el Machine Learning es un campo particular de la inteligencia artificial, en donde la máquina está buscando emular el proceso cognitivo del aprendizaje. Adelante, por favor. Sí, al siguiente, por favor. Aquí lo podemos ver claramente. El Machine Learning, el aprendizaje de máquinas, está dentro de la inteligencia artificial. Ok, dentro. ¿Todo lo que es inteligencia artificial es aprendizaje de máquinas en Machine Learning? No. ¿Todo lo que es Machine Learning es inteligencia artificial? Sí. Esa es la definición. Ojo, definición aceptada por todas las universidades respetadas del mundo hasta el día de hoy. Y yo hago hincapié siempre en esto porque hay muchas organizaciones que viven 20 años atrás en la historia y no saben definir qué es Machine Learning, qué es inteligencia artificial. Es más, se lo preguntas a gerentes de analítica avanzada y a veces no saben. Especialistas, gente senior, no lo saben definir. Y mezclan muchas definiciones antiguas que ahora actualmente ya no son aceptadas. Y aquí aparece un nuevo concepto que es el concepto de la derecha. ¿Y qué es ciencia de datos? Porque a veces uno cuando habla de científico de datos uno entiende que es una persona que vive, come y respira Machine Learning, ¿no? Es a lo que se dedica. Es alguien que seguramente es Machine Learning Engineer, una cosa así, ¿no? Y no necesariamente. Un científico de datos es una disciplina que ha sido acuñada no hace mucho, hace solo algunos años, debe haber sido hace 2012 tal vez, 2010 máximo, porque creo que incluso antes habían otros nombres para esos campos. El nombre que antes había, por ejemplo, era minería de datos, ¿no? Data mining, no existía el concepto de ciencia de datos, ¿no? Pero ahora sí hay como tal área, un concepto, que es ciencia de datos y los especialistas en ciencia de datos se denominan científicos de datos. Pero dentro de ciencia de datos no solamente es el rol de científico de datos. Hay varios roles dentro de la ciencia de datos. Y ya vamos a hablar en un momento. Pero la ciencia de datos, que ahora es un nuevo campo de estudio, en realidad, como dice allí, es la capacidad para analizar, extraer conocimientos e información de datos sin procesar. Y para ello, para poder... ¿Qué quiere decir? Que la ciencia de datos es esa disciplina en donde el experto analiza data, probablemente cruda y sin procesar, sin haber sido digerida por nadie previamente, y él la digiere. Y él extrae insights que son importantes para apalancar alguna unidad de negocio, algún proceso de negocio, y tener una toma de decisión eficiente y óptima. Entonces, para eso, el científico de datos, una de las herramientas que debe tener en la actualidad, y cada vez se va siendo más y más relevante, es el Machine Learning. Porque el Machine Learning te va a ayudar a analizar esa data que decíamos en un inicio, que había muchas variables para poder hacer el forecasting de la demanda, y no sabemos cuáles son las interdependencias que existen. Ok, ahí es donde van a ayudar estos modelos matemáticos de Machine Learning. Ahí es donde el Machine Learning se transforma en una herramienta más, una de varias, para el científico de datos, para que él pueda extraer información relevante de mucha data, de muchas variables. Un problema complejo. ¿Y cuáles son las otras herramientas? Estas herramientas, por ejemplo, es la estadística. Las otras herramientas es un conocimiento profundo del negocio, de los objetivos comerciales. O las otras herramientas es lenguajes de programación, dominio de bases de datos. Son otras herramientas, ¿no? Pero una herramienta muy importante en la actualidad, y cada vez se hace más importante por el contexto en que yo les decía que estamos viviendo de esta explosión de datos en el mundo, es justamente las técnicas avanzadas de análisis de datos basadas en Machine Learning. ¿Ok? Vamos a la siguiente, por favor. Cuando hablamos de Machine Learning, en realidad podemos hablar de distintas cosas. Podemos clasificar los modelos matemáticos de Machine Learning de muchas formas. Pero una de las clasificaciones, o de las categorías, vamos a llamarle clasificación, una de las clasificaciones más utilizadas es la que ven aquí en esta lámina. Esta clasificación se le denomina clasificación según el proceso de optimización de target, o de objetivo. Según el proceso de optimización y definición de target, tenemos esta clasificación del Machine Learning. En aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado, y aprendizaje reforzado. Si es que nos basáramos en el modelo solamente de optimización del Machine Learning, tenemos otra clasificación. Una clasificación en la que encuentras Generative AI, o modelos generativos de inteligencia artificial, tienes los modelos de Machine Learning tradicionales, y tienes uno grande que engloba también el Generative AI, pero otras técnicas, que es el Deep Learning. ¿Ok? Pero ahorita vamos a hablar un poco más de eso. En realidad el Deep Learning viene a estar dentro del Machine Learning. Deep Learning son una serie de modelos que están basados en las neuronas artificiales, y que vamos a hablar en un ratito. Pero antes veamos esta clasificación que incluso engloba el Deep Learning. Esta clasificación es más amplia. Esta clasificación engloba todo lo que es Machine Learning, incluso los modelos de Deep Learning. Esa clasificación de aprendizaje supervisado, aprendizaje supervisado quiere decir que los modelos van a aprender con experiencia, porque siempre aprenden con experiencia, ¿verdad? Pero esta experiencia va a tener dos partes. Va a tener la observación del evento que está pasando y el resultado del evento. Por ejemplo, yo quiero saber y quiero predecir si Pepito, en las siguientes seis horas que esté saltando sobre la cama, pues la probabilidad de que se caiga de cabeza de su cama. Entonces, ¿cómo puedo hacer un modelo para eso? ¿Cómo sería un modelo supervisado? Un modelo supervisado tienes que conseguir bastante información de eventos pasados similares. Entonces vas a distintas casas, o sea, es una encuesta a padres de familia, vas a un colegio, ¿no? Y les preguntas a todos los padres su niño, ¿a qué edad se cayó de la cama? Y todos van a empezar a resolver. Ah, mira, mi hijo Juanito se cayó a esta edad. ¿Y qué estaban haciendo cuando se cayó? Ah, mira, mi hijo Juanito saltaba de un camarote de tres pisos y ahí se cayó. Mi hijo el otro se cayó de esta manera. Y vas recogiendo un montón de información alrededor del evento que te interesa. ¿Cuál es el evento que te interesa? Caerse de la cama. A toda esa información que describe el evento de interés se le conoce observación. Normalmente seguimos el método científico, ¿verdad? Para poder armar un modelo, primero hay que contar con observaciones. Observaciones en estadística es justamente poner en datos, en variables, en columnas, en un dataset, todo lo que ha ocurrido en tu evento que vendría a ser una fila de tu dataset. Y el evento, como estamos en aprendizaje supervisado, no solamente te basta describir el evento. Ah, Pepito tenía seis años, era blanco, era chino, era negro, era rojo, era... No, no solamente te sirve describir el evento. También tienes que describir el resultado del evento. ¿Qué pasó con Juanito? ¿Qué pasó con Raulito? ¿Qué pasó con Martitos? ¿Se cayó o no se cayó bajo las condiciones que has estado mapeando? Cuando a una máquina tú les das ambas cosas, la observación del evento y el resultado del evento, la máquina va a empezar a encontrar asociaciones. Ah, mira, cuando la persona está saltando por más de dos horas seguidas y tiene entre cinco y seis años, la probabilidad de que se caiga es de 80%. Es ahí donde decimos que el aprendizaje supervisado está aprendiendo de experiencia pasada, pero junto con el resultado de esa experiencia pasada. ¿Y en qué se diferencia el aprendizaje no supervisado? En el aprendizaje no supervisado, el modelo también va a aprender, pero el modelo no tiene ese resultado del evento para aprender, sino que el modelo va a modelar los posibles resultados. Es por eso que no toda clase de problemas se pueden abordar en aprendizaje supervisado y en aprendizaje no supervisado. Son problemas totalmente distintos que se abordan en cada uno de los dos. En aprendizaje supervisado hay problemas de clasificación, regresión, es decir, clasificación donde buscamos predecir una variable cualitativa o nominal y regresión donde la variable que queremos predecir es cuantitativa. Por ejemplo, Pepito se cae o no se cae, eso es cualitativo, ¿no? 0 o 1 es un binario, ¿no? Es una predicción binaria, clasificación. Una regresión podría ser a qué edad hay mayor probabilidad de caerse. ¿A qué edad? La edad ya es una variable cuantitativa, puede ser 7 años, puede ser 7.1, 7.5, 6.9, etc. Es un cuantitativo. El problema tú lo puedes modelar como lo necesites. Tal vez a ti te sirve saber si es que esa persona se va a caer o no se va a caer, pero tal vez te sirve encontrar cuál es el rango de edades, porque tal vez tu empresa se dedica, no sé, a asegurar, ¿no? los dormitorios de infantes para que no se hagan daño. Entonces quieres saber cuál es tu público objetivo. Ah, los padres de familia que tienen hijos entre 4 y 8 años. Ahí es donde debo hacer toda mi campaña de marketing, contratar a un niño de 5 años para que haga tu comercial, ¿no? Etcétera. Todo se resume a cómo estás enfocando tu problema, qué modelo utilizar. Mientras que los aprendizajes no supervisados comúnmente se hablan de clustering, segmentación, las reducciones dimensionales, etcétera. El aprendizaje reforzado realmente es algo que no se ve en este curso. Es algo que empresarialmente no tiene todavía mucha aplicación. Normalmente uno siempre encuentra en los dos lugares no supervisado y supervisado. Reforzado más sirve, por ejemplo, para guías de autos autónomos, en navegación automática, algunos videos. La mayoría de las guías que se usan en videojuegos son modelos de aprendizaje reforzado. Decisiones en tiempo real combinados con transfer learning. Cosas así, pero realmente no se ve mucho en la actualidad. Las aplicaciones aquí realmente son muchísimas. Estamos hablando de clasificación de imágenes, clasificación de ruido, sistemas de recomendación, pronósticos de la demanda, pronósticos de venta, modelos de pricing, estudios de elasticidades, cómo construir estrategias promocionales o packs de productos, cómo dirigir niveles de descuentos, segmentaciones para perfilar clientes y poder llegarles con estrategias comerciales personalizadas. Realmente hay muchos casos, muchos casos. Todo esto es abordado solamente por estos dos grupos, supervisados y no supervisados, que es en lo que se basa la especialización de hecho. Vamos a la siguiente por favor y vamos a hablar para finalizar del deep learning. Deep learning, problemas complejos con soluciones sencillas y me gusta poner sencillas entre comillas porque realmente son sencillas mas no son simples. Vamos a ver un poco la diferencia. Vamos adelante como verán aquí la inteligencia artificial es muy antigua, apareció en 1950 como la mayoría de las cosas aparecen producto de las guerras, ¿verdad? Incluso se remonta un poco antes porque una de las primeras máquinas, las máquinas de Turing se remontan a la segunda guerra mundial así que realmente estamos un poquito antes del 50. Luego empiezan a aparecer los primeros modelos de Machine Learning en 1980 y luego en el 2010 podemos empezar a hablar de las primeras los primeros modelos que pasan de la conceptualización a ya modelos sofisticados de deep learning porque vamos a darnos cuenta que el primer modelo como tal de deep learning o sea la primera red neuronal que ni siquiera era una red la primera neurona definida conceptualmente por uno de los padres del deep learning y de inteligencia artificial vivo hasta el día de hoy ¿verdad? Jeffrey Hilton no recuerdo esos pedidos Hilton el ex trabajador de Google ¿verdad? que salió de Google por todo este tema del generating pay y que salió a alarmar a todo el mundo en CNN que estábamos yendo por el camino de la autodestrucción ustedes pueden ver ahí su su entrevista en cualquier lado pero él que fue es una eminencia en realidad de todo el tema de inteligencia artificial gracias a él tenemos muchos avances en estas áreas él en realidad postuló las primeras redes neuronales mucho tiempo atrás antes del 2010 pero los primeros modelos y redes ya funcionando realmente son bastante jóvenes cuando hablamos de deep learning tenemos modelos de deep learning tanto en aprendizaje supervisado como en aprendizaje no supervisado ojo por eso es que yo les decía que la clasificación que vimos atrás en realidad sirve para todo lo que es machine learning dentro están los modelos de deep learning algunos modelos son para tareas de tareas supervisadas otros son para tareas no supervisadas pero ahí están igual entonces vamos una adelante por favor y vamos a ver la principal diferencia entre modelos de machine learning y deep learning todos los modelos de deep learning su principal característica absolutamente todos y esto es lo que hace que sea un modelo de deep learning y no de machine learning tradicional porque ya sabemos que está dentro del machine learning es que el modelo de aprendizaje la forma en cómo aprenden estos modelos de deep learning están basados en la neurona artificial de forma más específica y concreta están basados en realidad en una red de neurones en una red neuronal no me voy a explayar cómo cómo funcionan estas redes neuronales porque eso lo van a ver ya los que puedan estar en el programa de especialización pero básicamente el deep learning muchos de los padres del deep learning han sido antropólogos han sido físico-químicos han sido químicos han sido incluso incluso ahí hasta psicólogos y sociólogos porque hay mucho de las formas de aprendizaje que han sido extrapoladas de cómo el ser humano aprende cómo el ser humano aprende a ver imágenes a interpretar imágenes cómo el ser humano puede relacionar palabras para entender el sentido de una oración cómo el ser humano puede proyectarse a hacer cosas en el futuro o poder tener una estimación de lo que va a pasar muchas de esas cosas han sido estudiadas cómo el ser humano cómo el cerebro humano funciona qué partes del cerebro se activan qué neuronas se activan y cómo se activan y cómo es la relación entre ellas y ese aprendizaje se ha tratado de copiar y emular porque al final de eso se trata la inteligencia artificial emular en modelos matemáticos y ahí es donde nace la red neuronal por eso es que la neurona termina siendo base para la construcción de muchos modelos de Deep Learning modelos de Deep Learning como Perceptron como Convolutional Neural Network Recurrent Neural Network Long Short Term Memories los redes neuronales adversarias de ganancia adversaria los Large Language Models etcétera un montón de modelos de Deep Learning que todos se basan en simplemente poder orquestar de distinta forma la topología la arquitectura neuronal esa es la gran diferencia con el Machine Learning y profesor ¿por qué quisiera yo hacer esto que parece un poco más complicado que lo otro porque sabes que yo ya he llevado mi curso de regresión y ya sé cómo funciona un árbol de decisión ¿por qué ahora tengo que aplicar redes neuronales? porque el Deep Learning en realidad te ayuda a resolver problemas complejos de escala muy compleja en donde tienes tantas variables tantas variables tienes que se te hace imposible o muy difícil analizarlas para poder ordenarlas limpiarlas y meterlas a un modelo de Machine Learning tradicional a ese proceso de ordenarlas limpiarlas incluso crear nuevas variables a partir de las que ya tenías se le conocía como Feature Engineering ese Feature Engineering es el que comúnmente ya no se hace en Deep Learning Deep Learning lo hace por ti por eso es que hay un paso que te estás ahorrando en Deep Learning el modelo crea de por sí dentro de sus redes neuronales millones de variables y las va a usar como crea convenientes agregándole ciertos pesos o regestándole de peso algunas variables y las va a ordenar como matemáticamente sea la forma más óptima de aprender un determinado evento así es como funciona el Deep Learning en alto nivel ahora si vamos a la siguiente lámina por favor que ya es la penúltima sí vamos a la siguiente por favor nos vamos a dar cuenta que la capacidad de cómputo ha aumentado exponencialmente en los últimos años y esta es parte de por qué los modelos de Deep Learning están siendo también más utilizados ahora y por qué conceptualmente nacieron hace muchos años atrás pero a partir del 2010 se empezaron a utilizar y a mejorar de forma exponencial ¿por qué? porque antes no teníamos la tecnología suficiente como para aguantar el procesamiento que trae consigo el Deep Learning es una de las desventajas vamos a decirlo así del Deep Learning que son procesos mucho más pesados el cálculo computacional es mucho más exigente y en la actualidad valgan verdades y se dan cuenta justo a partir del 2010 miren que coincidencia el gráfico de la izquierda el aumento en petaflops por escala de tiempo que en este caso está por día ha evolucionado muchísimo ha crecido exponencialmente en el mundo porque la tecnología ha crecido también muchísimo y si nos damos cuenta a partir del 2010 y a partir del 2017 18 por ahí en adelante en el gráfico de la derecha miren la cantidad de modelos conocidos ya pre-entrenados que existen basándose en Deep Learning como el GPT-2 el Tree el Palm el DALI y los otros modelos que seguramente ahorita ya van escuchando está el YAMA está el modelo Cloud está el modelo Titan de Amazon están los modelos GPT-4 que ahora partnership con Azure etcétera hay muchos modelos gigantescos que utilizan una cantidad enorme computacionalmente que es posible recién tener en esta época y antes no se podía y todo esto apunta que va a seguir creciendo es decir el mundo está apuntando no a que va a utilizar menos inteligencia artificial no a que va a utilizar más inteligencia artificial con el mismo nivel de crecimiento con el que tenemos ahora todo apunta a que se va a acelerar por eso que es un buen momento para estudiar ese tipo de cosas porque en el mundo se va a empezar a hacer mucho de esto y ya lo puedes ver como empresas como NVIDIA por ejemplo ¿alguien conoce que fabrican NVIDIA? NVIDIA ¿han oído hablar de esa empresa? tal vez alguno de ustedes ha comprado sus productos ¿saben a qué se dedica NVIDIA? exacto tarjetas gráficas ¿no? tarjetas gráficas que comúnmente antes se conocía como tarjetas gráficas o tarjetas de video ¿verdad? porque comúnmente la usaban para hacer videos y cosas así pero no sé si ustedes saben pero este año no perdón el año pasado NVIDIA pasó a ser una de las cinco empresas que superaron el trillón de dólares ¿no? en capitalización de mercado en la bolsa esta empresa de tarjetas tarjetas gráficas ¿qué más hace NVIDIA? nada más solo vende tarjetas solo eso hace eh alcanzó a los otros monstruos que lo pasaron antes ¿no? solo son poquitas las empresas que han pasado ese umbral que yo sepa NVIDIA ha sido la quinta y ha sido la última nadie más lo ha pasado ¿no? ahí está Apple ahí está Tesla ahí está Amazon ahí está Microsoft y ahí está NVIDIA solo cinco profesor ¿dónde está Coca-Cola? ¿dónde está Procter & Gamble? no sé Toyota todas esas empresas son más pequeñas que las cinco que acabo de 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 comentarles son las únicas en el mercado de trillón de dólares y esta empresa ¿por qué creen que el año pasado ha superado y si ustedes ven no le he puesto acá porque no es parte del taller pero ustedes pueden entrar a cualquier página y ver la evolución en el mercado de valores de NVIDIA y van a ver cómo hay así como esa curva que ven una curva exponencial hacia arriba van a ver que NVIDIA ha hecho ese quiebre el año pasado a inicios de año porque hubo una explosión de la inteligencia artificial nunca antes vista en el mundo hasta ahora nunca antes vista la cantidad de tarjetas que se están empezando a comprar en los grandes centros de cómputo en las nubes para poder hacer modelos de deep learning está siendo realmente muy muy gigante por ejemplo este modelito que uno de los de acá GPT-3 por ejemplo uno comparable a ellos cómo se llamaba este que salió también a finales del año pasado era un open source incluso fue desarrollado por el tecnológico de el tecnológico de Abu Dhabi uy se me fue el nombre del modelo bien conocido Falcon ahí está Falcon modelo de deep learning desarrollado por una universidad utilizó 365 tarjetas de video en su cluster para poder desarrollar este modelo y el modelo se entrenó en tres meses con esas 365 tarjetas conectadas todas al mismo tiempo trabajando tres meses de entrenamiento y así como ese Falcon ahorita en el mundo hay un montón de empresas que están invirtiendo en modelos de deep learning que utilizan una gran cantidad enorme de uso de cómputo de tarjetas de video todo indica que esto va a seguir creciendo si vamos a la siguiente lámina que es la última aquí solamente les traje en esta última lámina si tal cual la H100 o la A100 creo que fueron los que ellos utilizaron me parece los de los de Falcon el tecnológico no recuerdo si fue la H100 o la A100 y bueno si vamos por favor a la siguiente lámina gracias y este es un pequeño ejemplo de cómo están creciendo los modelos de deep learning y esto es algo que lo tomé el año pasado por septiembre noviembre ahorita ya debe haber mucho más y nos vamos a dar cuenta que si solamente tomamos un modelo base que es el llama que es un modelo desarrollado muy conocido desarrollado por meta y puesto para el open source foundation bajo bajo licencia creo que está la licencia patch 2.0 o MIT o sea es open open se puede ver todito todo el código van a ver la cantidad de ramificaciones y submodelos que la gente está creando y es cada modelito que ustedes ven ahí abajo Chinese Alpaca Chatmet Adapter Wanako etcétera es inversión de empresas alrededor del mundo universidades centros de investigación que apenas salieron uno de estos modelos y se liberaron a la comunidad open source todo el mundo empezó a crear modelos de deep learning ultra pesado para poder resolver problemas complejos y estos son todos los que salieron en un lapso de como de tres meses yo diría tres a cuatro meses todos los que aparecieron ahorita deben de haber muchos más y estos son todos los que han salido a partir del jam para todos los que han salido a partir del file con todos los que salen a partir del GPT todos los que salen a partir del cloud de todos los que salen a partir de otros n modelos foundation que hay eso es como va avanzando de rápido la inteligencia artificial en nuestros tiempos yo les digo yo estoy en este mundo hace ya algunos años nunca he visto un momento en el tiempo en donde haya una explosión como tal como la que ahora hay para mí esto es nuevo así que nada no nos perdamos la ola y metámonos en este mundo que realmente es el futuro si es que ahorita no sabes nada porque si ahorita ya supieras algo te darías cuenta que es el presente muy bien hasta aquí con el webinar y dejo espacio al coordinador al asesor académico para lo que sigue muchas gracias profesor marco santa cruz entonces por la presentación de esta ocasión y les vamos a complementar entonces con la información precisamente para los interesados en cuanto a lo que van a ser los cursos de de mc y donde van a tener la posibilidad además de compartir precisamente con marcos santa cruz esta especialización en deep learning en inteligencia artificial inicia el 8 de mayo es decir en dos días en dos días estamos comenzando con esta especialización el horario está establecido como ustedes lo están observando ahora en sus pantallas los lunes y miércoles de 7 y 30 a 10 y 30 de la noche ese es el rango en el que se va a desarrollar la esta especialización ustedes pueden observar algo que ya ha ido desarrollando marcos poco a poco la malla curricular fundamentos de deep learning es con lo que se va a iniciar estaremos también desarrollando redes neuronales artificiales redes neuronales cnn y rnn autoencoders y boltzman machine natural language processing además text mining series de tiempo con rnn y lstm así como cloud ei immersion es la media curricular básica que vamos a estar desarrollando en cuanto a esta especialización además también mencionarle algunos puntos que vamos a tener en cuenta respecto a nuestro docente experto ya han podido conocer un poco más nos referimos a marco santa cruz su experiencia que data en lo que ustedes están observando como trabajos en belcorp cmi y van a va a desarrollar herramientas seguro como ustedes también como python oracle cycle server aws comentarles respecto al precio de la especialización que seguro es lo que está generando mucho interés en ustedes esta especialización tiene un precio regular de mil setecientos noventa soles de acuerdo mil setecientos noventa soles pero tenemos una promoción especial con el cincuenta por ciento de descuento esta promoción tiene un cincuenta por ciento de descuento para su inscripción lo que quiere decir que el pago que van a realizar para acceder a esta especialización es de ochocientos noventa y cinco soles este cincuenta por ciento de descuento es válido para las dos primeras personas en matricularse así que les invitamos a aprovechar esta oferta esta promoción que está teniendo DMC Perú antes del inicio de la especialización que va a arrancar el próximo miércoles ocho de mayo un detalle muy importante a tener en cuenta es que ustedes pueden pagar hasta en seis cuotas sin intereses hasta en seis cuotas sin intereses con tarjetas BBVA BCP Diner's Club y para ello entonces pueden aprovechar los beneficios que les está trayendo también DMC Perú para ustedes les invitamos les invitamos a ponerse en contacto con nosotros para que puedan resolver las demás preguntas que queden que queden precisamente por resolver algunas interrogantes que todavía necesitan conocer respecto a requisitos teóricos por ejemplo y más detalles pueden escribirnos a los siguientes números que les voy a estar comentando el 947-122-629 nuestro asesor Anthony Palomino es quien les va a atender a ese número repito 947-122-629 de una manera más práctica de una manera más práctica en este momento pueden revisar el chat de Zoom y van a encontrar el link de WhatsApp que les va a redirigir precisamente hacia nuestro asesor comercial Anthony Palomino también pueden contactar con Miguel Oré el número 9481-459-715 recuerden que si nos escriben de otra de otra parte del de otra parte de otro país que no sea el Perú anteponer el código más 51 después con el número que hemos dictado sí con ellos van a tener la posibilidad de resolver todas las preguntas que ustedes ahí queden todavía por desarrollar pueden ponerse en contacto con nuestro equipo comercial para que precisamente resuelvan los detalles que quede pendiente respecto a esta especialización repetimos que tiene una promoción especial de cincuenta por ciento de descuento comienza el próximo miércoles en dos días tenemos una promo interesante para las dos primeras personas en matricularse hay beneficios de pagos así que les invitamos a aprovechar esta oportunidad bueno finalmente y agradeciéndole a ustedes por su tiempo queremos darle el espacio al profesor Santa Cruz de pronto quiere compartir algunas palabras finales con ustedes profesor podemos escucharle si no en realidad solo para cerrar gracias también por el espacio aprovechar en decirles que si hay casos casos aplicativos que se van a ir viendo como series de tiempo aplicaciones de clasificación de imágenes análisis de texto aplicaciones de NLP hay distintos casos que se van a ir viendo se van a ir tocando cada módulo que mostró el coordinador en pantalla tiene una aplicación práctica y también su entendimiento teórico de los modelos por detrás como funcionan también hay un proyecto integrador de todo en que se va a buscar aplicar los conocimientos de Deep Learning en un caso práctico y también bueno comentarles que si hay unos requisitos yo les diría si quieren aprovechar al máximo la especialización les diría que sí deberían de tener un conocimiento de Python y de Machine Learning tal vez no avanzado pero sí un conocimiento de Machine Learning pero creo que les va a servir muchísimo para aprovechar y sacar el máximo provecho también al curso y eso es en realidad muchas gracias por su presencia y yo conmigo me voy despidiendo gracias muchas gracias profesor entonces les agradecemos por supuesto a ustedes por sumarse a la presentación de esta de esta noche y les invitamos a seguirnos en las redes sociales de DMC Perú para que sean al tanto de las diversas novedades que tenemos preparadas para ustedes en los próximos días gracias por su participación y nos estamos encontrando en una próxima en una próxima charla en un próximo webinar gracias por participar nos vemos buenas noches permiso ¡Gracias!